Poder para ganar enemigos que le matan, por eso. Que no todo dolor les parezca ahora. Levanta bien el brazo y esto para darse un tipo de calambres, un fuego, un peor. Yo no podía casi ni caminar, ni siquiera tiempo. ¡Aleluya! ¿Desaparecieron? ¿Sentiste que desaparecieron? ¿Dónde estabas? ¿Para ver? ¿Y no te sientes nada? ¡Muéstrame para ver! ¡Muéstrame! ¡Muéve para ver! ¡Muéve! ¡Aleluya! ¡Aleluya!